el día de hoy. Hoy vamos a comenzar lo que es este webinar. Vamos a hablar sobre lo que es la instalación de una caldera Universal H Series. Vamos a comenzar prácticamente desde cero. Mi nombre es Israel Sánchez. Yo estoy como soporte técnico y gerente de ventas para México. Tenemos también a nuestros compañeros Roberto Sablón, gerente de exportaciones para América Latina y el Caribe. Tenemos a Rafael Acosta. Él es nuestro gerente para Sudamérica y Manix Clahuac. Él es nuestro gerente de soporte técnico para lo que es el Caribe, Latinoamérica y Sudamérica. Muchas gracias por su asistencia y vamos a comenzar. Aquí tenemos el día de hoy nuestra caldera de gas, nuestro calentador de gas. Como podemos ver, todas nuestras calderas de gas se prueban en fábrica, en planta antes de salir y esto nos asegura de que cualquier falla sea resuelta antes de que salga de producción. Muchas veces cuando ustedes abren una caldera y le quitan los conectores, los tapones que te incluyen aquí, trae agua y muchas veces preguntan, oye, ¿por qué tiene agua? Bueno, lo que sucede es que se prueba en la planta para que ustedes puedan tener un producto de calidad, un producto certificado, el cual nos puede asegurar que está operando correctamente. Por otro lado, podemos ver que del lado derecho, viendo la parte frontal del lado derecho, tenemos lo que son nuestros conectores, es como viene de fábrica. Como podemos ver, yo ya tengo preparada lo que es la instalación hidráulica, lo que es la tubería. Sin embargo, la tubería, como podemos ver, viene del lado izquierdo. Entonces, para evitar dar vuelta a lo que es la instalación hidráulica y darle vuelta a la tubería, lo que vamos a hacer durante esta instalación es mostrarles cómo podemos girar el intercambiador de calor. De esa manera, poder solucionar sin dar vueltas y evitar que reduzca nuestro flujo, tengamos restricciones de flujo en nuestra tubería. Adicional, estaremos viendo, mostrando lo que son las presiones de gas, el encendido, cómo opera nuestro calentador. Recuerden que nuestros calentadores siempre requieren cierto espacio necesario en el lugar donde lo vamos a instalar. Preferentemente, siempre procuren instalarlo al exterior. Todos nuestros equipos están fabricados para operar al exterior. Y lo que va a hacer esto al tenerlo al exterior es que vamos a tener una mejor combustión, vamos a tener un mejor desempeño del producto y eso nos va a garantizar una mejor calidad de servicio. Sin embargo, si es necesario que nosotros hagamos una instalación dentro de un cuarto de máquinas, lo que necesitamos hacer es tener una buena ventilación, como lo mostró el día de ayer mi compañero Rafael, y de esa manera solucionas el conflicto de gases. Y adicional, tenemos lo que es la preparación para nuestra salida de los gases con el kit de ventilación positivo y kit de ventilación negativo, dependiendo de la necesidad que tengan en esta instalación. Ahora, por otro lado, cuando vayamos a instalarla, como decíamos, la ubicación y sobre todo los espacios. Muchas veces sucede que instalan en espacios muy reducidos los equipos, ponen la bomba a un lado de la compuerta, y eso reduce el espacio para poder trabajar y maniobrar. Entonces, en el manual de instalación nos indica que requerimos 32 centímetros por lo menos del lado de los conectores, en 61 centímetros en lo que es la parte frontal, esto para poder accesar, y 15 centímetros del lado opuesto, en la parte trasera otros 15 centímetros, y en la parte superior que no tengas ninguna obstrucción de preferencia por la salida de gases. En caso de que tuvieras alguna, alguna tipo restricción, pues que sea al menos de 92 centímetros esa restricción. Como podemos ver, este equipo, les voy a mostrar, viene con su manual, su manual de instalación. Tenemos el sistema de calentamiento para gas natural y para gas propano, cualquiera de las dos opciones. Ahora, por otro lado, dentro del manual de instalación, viene, dentro de la bolsa de manual de instalación, viene nuestro kit de conectores. Estos conectores son los que van enroscados aquí en nuestra tubería, con nuestra tubería de PVC. Por otro lado, también traemos lo que son los empaques. Aquí os voy a ir mostrando estos empaques para evitar la fuga de agua. Y en el caso de las calderas que tengan gas propano, que manejen gas propano, viene una placa como esta de ventilación, la cual nos permite manejar alturas de 5,400 pies a 10,000 pies de altura sobre el nivel del mar. Esto para cuando son instalaciones en lugares muy altos. Entonces, viene otra ya instalada dentro de la caldera. Entonces, eso es para gas propano. En el caso de gas natural, la que ya viene instalada es solo una y no trae ninguna en el manual. No es necesario hacer cambios. Ok. Bueno, una vez que hayamos visto lo que es nuestra instalación y podamos ver dónde va nuestra instalación de la ubicación de la caldera en lo que es nuestra hidráulica. Les voy a mostrar en la siguiente cámara un poco de lo que es la hidráulica. Y vamos a proceder con esa misma cámara a hacer el cambio del intercambiador de calor. Esto para que nos quede la conexión hacia nuestra hidráulica. Ok, amigos. Aquí podemos ver. Es muy importante siempre en la hidráulica que tengan un bypass externo. Esto para en caso de servicio. Ahora vamos a comenzar a remover lo que es la parte superior de la cubierta. Esto a través de tornillos. Y esto nos va a ayudar a que podamos cambiar lo que es el intercambiador de calor de lado para una instalación con menos vueltas. Entonces, como podemos ver, es sencillo. Yo lo tenía previamente desensamblado. Esto para un fácil acceso y más rápido y no puedo no entretenerlos viéndome quitar tornillos. Entonces, de esta manera es más rápido. Recuerden que siempre los flujos en nuestra caldera de gas es necesario poder tener buen flujo. Entonces, ayer nuestro compañero Rafael nos dijo el favor de explicarnos los flujos necesarios, tanto mínimo que básicamente estamos hablando de alrededor de 25 o 30 galones por minuto y el flujo máximo en el que operan nuestros equipos. Es muy importante los flujos. ¿Por qué? Porque si ustedes aumentan el flujo de agua por arriba de la norma necesaria, lo que va a hacer es que se va a desgastar el intercambiador. Entonces, pueden llegar a tener algunas fallitas, ya sea en el intercambiador o en los empaques de la caldera. Y para evitar este tipo de situaciones, siempre revisen con un flujómetro de preferencia lo que es el flujo que están teniendo de gas. Una de las ventajas que tenemos aquí en nuestra caldera de gas, que vamos a ver en un momento, es que nuestro intercambiador de calor es de cuproníquel. El cuproníquel nos ofrece un mayor tiempo de vida que cualquier otro intercambiador de calor, como en las calderas de gas que se utiliza cobre normalmente. Aquí me estoy poniendo unos guantes, pueden ver, porque lo que es la cámara de combustión tiene fibra de vidrio. Entonces, yo les recomiendo que utilicen guantes, porque si no, todo el día les va a estar dando comezón lo que es la fibra de vidrio en los brazos. Aquí ya pudimos remover lo que es la cubierta superior. Podemos ver nuestra, les voy a acercar la cámara. Disculpen un poquito el movimiento, pero quiero que vean nuestra cámara de combustión. Aquí vemos la cámara de combustión en la parte superior. Vemos que tenemos un intercambiador de cuproníquel con aletas de cobre, la cual nos ayuda a tener una mayor absorción. Podemos ver de este lado, tenemos una caja de fibra de cerámica. Es una mezcla de fibra de vidrio y cerámica, la cual nos permite tener el calor dentro de la cámara de combustión y de esa manera poder tener mayor absorción de calentamiento en nuestro intercambiador de calor. Ok. Ahora vemos que básicamente son puros tornillos que hay que remover. Y de esa manera nos queda el acceso sencillo en la cubierta lateral que estoy removiendo actualmente. Tenemos un switch de high limit. Este switch lo que hace es que cuando se sobrecalienta, aquí se los voy a mostrar. Aquí lo podemos ver. Este switch trae sus conectores en la parte de aquí atrás. Este switch, cuando detecta que hay un sobrecalentamiento fuera de lo normal, fuera de lo permitido, trae una resistencia en la parte interior y hace que se reviente esa resistencia. Y de esa manera procuramos evitar un sobrecalentamiento dentro de la cámara de combustión. Entonces, es un producto por seguridad. Ahora podemos ver, les voy a cambiar un poquito la cámara para que puedan ver la parte frontal y puedan ver los sensores. Aquí vamos. Ok, perfecto. Aquí, del lado derecho, donde tenemos nuestros conectores, tenemos nuestro switch de presión. Recuerden que el switch de presión lo que va a hacer es iniciar cuando detecten que hay un flujo de entrada de agua. por dentro tiene un diafragma. Ese diafragma se infla con la misma agua, con el mismo flujo de agua, la misma presión. Y eso va a hacer que hagas un contacto en nuestro switch y detecte que haya flujo. Es un sistema más de precaución. Por el otro lado, tenemos nuestro switch de temperatura. tenemos también nuestro high limit de temperatura y de esa manera cubrimos todo nuestro switch. Para remover lo que es el intercambiador, muy importante, quitar los cables que van hacia la parte interior de nuestra caldera. de esa manera queda totalmente libre y podemos levantar nuestro intercambiador de calor. Como podemos ver, aquí tengo un cable el cual ya lo tengo desconectado pero sin embargo hay que sacarlo. Entonces, este cable va conectado a la tarjeta. Les voy a mostrar la parte interior de nuestra caldera en donde tenemos nuestra tarjeta electrónica. Quitamos la cubierta frontal y vamos a mostrar aquí. Ok. Aquí va. Perfecto. Podemos ver que este cable negro con rojo que es el que va a nuestro intercambiador de calor va conectado a la tarjeta en la parte superior. Simplemente es desconectarlo como pueden ver. Es sencillo la desconexión de este cable. Aquí sale. Sacamos lo que es el cable y ya nos queda completamente liberado el acceso a nuestro intercambiador de calor. Ahora sí podemos cambiarlo de posición vamos a mostrar la siguiente cámara. En la siguiente cámara podemos ver el cambio del intercambiador de calor. Como podemos ver viene viene la parte frontal del lado derecho. Ahora lo que hacemos es siempre aquí viene una etiqueta en donde nos dice que esta es la parte superior. Lo que vamos a hacer es básicamente girar el intercambiador de calor. entonces una vez que lo giramos de esta manera nos queda el acceso por la parte derecha. Nada más que aquí se me olvidó quitar la cubierta. y queda instalado nuestro intercambiador de calor con las conexiones del lado izquierdo. Ahora vamos a mostrar la cámara de aquel lado para que lo puedan ver. perfecto. Podemos ver tenemos ahora las conexiones de nuestro intercambiador de calor del lado izquierdo. Tenemos nuestro cable de comunicación que desconectamos que va a la tarjeta electrónica. Básicamente lo ingresamos por el puerto de comunicación y lo volvemos a conectar a el sensor de temperatura que es donde estaba conectado la terminal del sensor de temperatura. Y ahora lo que sigue es volver a conectar los cables que teníamos del lado izquierdo del lado derecho de nuestra caldera hacia los sensores de comunicación. de esta manera tenemos ya la conexión de una línea de los sensores y enviamos el otro cable de comunicación de nuestra línea de sensores. Entonces de esta forma vamos ahora a conectar a instalar nuestro nuestro high limit el sensor de límite de temperatura por protección. Recuerden que es muy importante que cuando hagan instalaciones o reparaciones si es necesario reemplazar alguno de estos productos ya sea por fallo o por que sin querer llegamos a dañarlo durante la instalación es necesario instalarlo por una refacción original esto para que ustedes se aseguren de que el funcionamiento sea el óptimo. como podemos ver tenemos lo que es la instalación del cableado del switch de límite de temperatura ya hecho el switch de presión tenemos nuestro sensor de temperatura por este lado y nuestro high limit en lo que es la línea de salida entonces procedemos a armar la otra cubierta una de las ventajas que nos ofrece esta caldera es lo del intercambiador de calor de cuproníquel todas las calderas que hay en el mercado vienen de línea con un intercambiador de calor de cobre y lo que nos genera un intercambiador de cobre es un funcionamiento de menor tiempo de vida y eso pues a la larga nos cuesta más el producto aunque sea un costo menor por el mismo tiempo de vida que tiene entonces adicional la resistencia a la química y al agua salada que ofrece este intercambiador de calor es mucho mayor que cualquier otro vemos que armamos nuestra cubierta superior como pueden ver es sencillo realmente no es tardado hacer el cambio vamos a ver y recuerden que cuando sea una instalación dentro de un cuarto de máquinas es necesario poner el kit de ventilación de gases siempre es muy importante tomar en cuenta la ventilación de los gases porque es monóxido de carbono lo que estás generando entonces hay que prevenir siempre cualquier accidente cualquier cosa esto para evitar problemas con nuestros clientes nuestros usuarios y siempre ofrecer un servicio de calidad ahora pudimos ver lo que es el intercambiador de calor ahorita vamos a ver la parte interior en la parte interior podemos ver que esta caldera esta caldera es de inducción entonces de ventilación forzada perdón lo que nos ofrece la ventilación forzada es que tengamos siempre la misma cantidad de aire dentro de la cámara de combustión esto para ofrecer siempre la misma calidad de aire en la cámara de combustión y tener por lo mismo una combustión perfecta recuerden que la fibra de cerámica fibra de vidrio con cerámica que tiene en la parte interior hace que mantenga la temperatura estable siempre dentro de la de la caldera podemos ver lo damos rápido aquí con la instalación ya estamos armando lo que es la cubierta superior vamos a poner algunos tornillos nada más y esta caldera la podemos instalar en corriente en 110 o 220 cualquiera de las dos opciones lo que nos ofrece esto es que sea más versátil más sencilla la instalación porque no hay necesidad más que de cambiar un cable que es el que va conectado al plug entonces de esta manera es más sencillo la instalación de este ahora vamos a ver aquí tenemos nuestro tornillo no los quiero entretener tanto con este cambio como como pudimos ver es muy sencillo lo que es el cambio vamos a utilizar un tornillo desarmador manual más rápido con este lo que es el lateral es un poquito más rápido con los desarmadores laterales tenemos nuestra placa esta placa lo que nos permite es tener cubierto lo que es esta área y poder tener el cableado a través de nuestra placa metálica algo que tienen que tomar en cuenta siempre es el switch de presión como les platicaba el switch de presión dentro de la línea de agua se puede ir ajustando a la necesidad de hecho les voy a dejar abierto este acceso para que ustedes puedan ver el switch de presión que tenemos aquí como poderlo ajustar durante nuestra instalación ahora nos aseguramos en lo que es la instalación poner nuestros empaques aquí tenemos un empaque poner los empaques en lo que es el conector tenemos aquí preensamblado nuestra línea de agua nuestra línea hidráulica las conexiones vienen en preparación para dos pulgadas en la parte interior dos pulgadas y medio en la parte exterior trae su tuerca unión la cual se va a acoplar a lo que son los conectores de la caldera ok ahora continuamos con la línea hidráulica como podemos ver vamos a acercarla un poco la caldera y de esta manera comenzamos con la instalación hidráulica de nuestra caldera la ajustamos un poco aquí y podemos conectar nuestro hidráulica perdón un poquito la ardanza estos conectores deben de ir básicamente al apriete que podamos dar con las manos siempre es necesario utilizar algo porque las mismas manos entre el sudor el agua y el entorno hace que se te resbalen de los conectores entonces para poder tener un mayor ajuste aquí por ejemplo voy a utilizar los guantes y básicamente te da mayor agarre y de esa manera poder girar lo que es la tuerca unión estas tuercas unión podemos ver que son sencillas de práctil práctico acceso fácil de conectar tenemos en nuestro intercambiador de calor por otro lado nuestra línea de desagüe aquí tenemos un un conector donde podemos desaguar nuestro intercambiador de calor esto para áreas en donde llega a helar y hay que cerrar en temporada de invierno se hace el procedimiento por otro lado vamos a comenzar con la instalación de la tubería de gas esto es muy importante dentro de nuestro manual de instalación se los quiero mostrar siempre es necesario considerar el diámetro de gas acorde a la distancia que tenemos tanto de nuestro medidor como de como nuestro tipo de gas que estemos manejando les voy a mostrar aquí ahí va un segundo aquí tenemos aquí les voy a mostrar el manual de instalación este manual si ustedes no lo tienen lo pueden descargar de nuestra página Hayward vemos aquí nuestro kit de ventilación tanto el kit de ventilación positivo como el kit de ventilación negativo esto mismo aparece en la guía de compra de esa manera cuando tenemos una instalación dentro de un cuarto de máquinas podemos saber el número de parte que se requiere para el tipo de 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 kit de ventilación según la caldera que tenemos ¿verdad? por otro lado recuerden en nuestro en nuestra guía de compra o en el mismo manual viene indicado el tipo de 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 diámetro de tubería que requerimos acorde a la distancia entonces esto es muy importante ¿por qué? porque si ustedes utilizan un diámetro de tubería más delgado del necesario lo que va a generar es que no encienda y te aparezca un código de error aquí vemos nuestro manual tenemos para gas natural para gas propano y para gas natural tenemos en baja de de baja presión puede ser de una fase o puede ser de dos fases en gas natural en este caso yo la tengo en gas natural es una caldera este de 350 mil BTUs y en este caso nosotros instalamos una tubería de una pulgada un cuarto viene desde el medidor hasta lo que es la parte trasera y de aquí pusimos una reducción ya hacia la caldera en tres cuartos de esa manera nos aseguramos que no tengamos ninguna situación de conflicto al momento de iniciar nuestra caldera entonces en nuestra tubería de gas es necesario poner una T una T con una trampa con una trampa inclinada esto para que pueda ser una retención de una retención de de los de los mismos partículas que traen la parte interior nuestra caldera y podamos tener una combustión ideal y no se tape nuestra válvula de gas ok aquí estamos instalando esto y ahora tenemos nuestra línea de gas vamos a sacarlo un poco y de esta manera procedemos a hacer lo que es la conexión de gas aquí como podemos ver la conexión viene preparado ya para tres cuartos porque ya la donde se acerca la conexión de gas a nuestra caldera ok siempre es importante que ustedes revisen en su línea de gas una vez que hayan hecho la instalación fugas de gas siempre tengan mucho cuidado con el gas no debe de quedar ninguna fuga toda la tubería de gas bien apretada asegurarnos la instalación de gas que sea lo más limpio lo más directo sin tantas vueltas al igual en nuestra tubería de agua es importante que ustedes procuren evitar codos vueltas esto para que no presenten reducciones de flujo o sobre flujo en el mismo filtro recuerden que si ustedes tienen flujo retenido va a aumentar la presión de agua dentro de lo que es el filtro y aumenta la presión ahora ya tenemos nuestra línea de gas nuestra línea hidráulica de agua gas ahora vamos por lo que es la conexión eléctrica la conexión eléctrica aquí yo tengo algo previamente preensamblado aquí podemos ver tenemos un tubo conduit el cual un tubo conduit por el cual estamos pasando nuestro cable eléctrico en este caso yo estoy utilizando un calibre 12 es importante que tomen en cuenta en su instalación que adicional a lo que es el adicional a lo que es el el cableado instalen su tierra física su tierra bonding esto para protección de el usuario y de ustedes las conexiones son conexiones universales estas conexiones universales lo que nos permite es poder conectarnos ya sea en 110 en 220 este es un modelo anterior en el cual contaba con una terminal déjenme les acerco un poco la cámara para que ustedes puedan ver aquí creo que ustedes van a poder ver más claramente déjenme seguro de eso sí perfecto ahora podemos ver que aquí tenemos un kit de conexiones en el cual las terminales de nuestros cables van conectadas a este todas las calderas vienen preparadas para conexión en 220 entonces ahorita vamos a ver qué cambios hay que hacer en 110 pero aquí en la parte interior tenemos los cables de comunicación en donde nos conectaríamos en caso de que tuviéramos un sistema de automatización ahora los nuevos modelos de caldera viene una conexión mucho más sencilla ¿por qué? porque de esta manera con los nuevos modelos vienen unos conectores tipo campana los cuales van directamente al cableado y de esa manera es más sencillo todavía poderlo instalar lo que es el cableado como vemos aquí ok entonces recuerden tenemos preparación para 110 220 cualquiera de las dos opciones aquí tenemos como la primera sería línea ya sea en 110 o en 220 el segundo conector está preparado para lo que es el neutro o línea en 220 dependiendo que tengamos y el tercero es para nuestra tierra física la cual viene de nuestro cuarto de máquinas entonces de esa manera tenemos ya la conexión eléctrica a nuestro equipo de calentamiento algo que no tomo en cuenta tenemos nuestra cubierta esta cubierta vienen dos dos entradas tenemos la de alto voltaje y la de bajo voltaje aquí yo tengo previamente ensamblado la de alto voltaje entonces de esta manera al momento de conectarlo queda más limpia nuestra instalación queda más fácil para nosotros nuestra instalación de esto aquí tenemos ahora como les decía uno de los principales dificultades que tienen la mayoría de los instaladores al momento de iniciar nuestro calentamiento nuestra caldera de gas arrancar nuestra caldera de gas es el problema IF Inition Failure este problema este conflicto se debe a una falta regularmente de flujo de gas muchas veces me dicen oye pero si llega gas o había una caldera previamente de otro tipo de modelo de caldera entonces recuerden que esta caldera trae seguridad para ustedes para sus usuarios lo cual nos permite que que si no tienes el flujo necesario se va a proteger la caldera y de esa manera protegemos al usuario no es que pongamos trabas para para el funcionamiento sino simplemente es protección para ustedes para sus usuarios ese tipo de modificaciones aquí podemos ver ya tenemos instalado nuestra línea le podemos poner un tornillo en la parte lateral aquí va esto para poderlo detener y de esa manera ya quedó instalada nuestra caldera con lo que es la línea hidráulica y la línea y la línea de gas y agua el siguiente procedimiento que tenemos que hacer es revisar los flujos de gas que tenemos que esté llegando el flujo necesario de gas a nuestra caldera esto para que nosotros podamos operarla correctamente entonces vamos a hacer un pequeño cambio aquí en la cámara para que ustedes puedan ver la parte frontal y adicional voy a acercarles la otra cámara para que vean la parte frontal muy bien aquí ahora si puedo mover esta camarita vamos a ponerla aquí ok perfecto vamos a ver como podemos ver ya nos quedó las conexiones del lado izquierdo de esa manera entró la línea directamente hacia el cuarto de máquinas y evitamos utilizar codos restricciones de flujo aumentos de flujo de presión dentro de la tubería más bien ahora vamos a proceder como comentábamos a la medición de gas a través de un manómetro este es un manómetro digital este que vemos aquí lo que hace es medir la entrada de gas en pulgadas de columna de agua y de esta manera podemos tener un control de nuestra presión de gas y ver si es lo que se requiere aquí podemos ver en la parte inferior tiene una etiqueta en esta etiqueta nos indica que como máximo este tipo de calentador de gas requiere este es en gas natural les recuerdo requiere 10.5 pulgadas de columna de agua y como mínimo requiere 4.5 pulgadas de columna de agua para operar en nuestra válvula que tenemos aquí esta válvula en la parte superior tenemos la entrada a lo que es de gas y aquí con una llave allen como lo estoy haciendo en este momento podemos desatornillar remover lo que es este tornillo y de esa manera nos queda el acceso hacia este conector que vemos aquí el cual nos permite el cual nos permite poder conectar nuestro manómetro y de esa manera saber nuestra presión de gas que tenemos en la caldera entonces aquí simplemente apretamos un poco esto para evitar la salida de gas por esta parte recuerden este codo cuando ustedes conecten la línea de gas tengan mucho cuidado aquí les voy a mostrar una válvula esta válvula si ustedes aprecian se alcanza a apreciar tiene una está quebrada digamos y esto se debe a que el usuario el instalador cuando instaló esta válvula apretó de más el conector que va en la línea de entrada de gas y eso hizo que se apretara en dado caso que les llegue a suceder esto se puede remover los cuatro tornillos y se puede cambiar esta pieza de la válvula para que la válvula pueda seguir operando y ustedes puedan dar el servicio al cliente entonces aquí tenemos nuestra válvula recuerden no sobre apretar ya que podemos llegar a dañar algunos de los componentes por otro lado aquí tenemos nuestra línea de tornillo para la salida para regular la salida de gas hacia nuestra línea de los quemadores ahora vamos a conectar nuestro manómetro en la parte superior aquí podemos ver que tenemos el manómetro lo vamos a poner en ceros ahí tenemos nuestro manómetro en cero y ahora vamos a abrir nuestra línea de gas para poder medir la presión que estamos teniendo ok ahí va ahí abrí mi línea de gas mi tubería de gas y podemos y podemos ver que estamos teniendo 7.22 21 pulgadas de columna de agua esto nos asegura que estamos dentro del rango de operación y eso va a ser que encienda nuestra caldera sin ninguna dificultad por otro lado recuerden estos manómetros hay diferentes tipos de manómetros hay manómetros como este que estoy mostrando es un manómetro digital tenemos manómetros digamos mecánicos como los de los filtros este tipo de manómetros mecánicos es similar al de un filtro pero marca las pulgadas de columna de agua y adicionar si ustedes en su localidad es muy difícil conseguir un manómetro de plano que marque las pulgadas de columna de agua entren en youtube en youtube hay muchos tutoriales en los cuales ustedes pueden hacer un manómetro con una tabla y una manguera como esta que vemos aquí transparente y de esa manera simplemente desde lo más rudimentario digamos para poder hacer un manómetro pero tengan el acceso a eso porque es una herramienta necesaria para la operación de nuestro equipo por otro lado les quiero mostrar del lado derecho aquí tenemos nuestra aquí podemos ver nuestra caldera yo tengo mi tierra bonding la cual esta tierra bonding es importante instalarla en todos nuestros equipos nuestra caldera viene con preparación eléctrica tanto del lado derecho como del lado izquierdo así como la preparación para la tierra bonding así como la preparación para poder manejar nuestro intercambiador de calor del lado derecho o del lado izquierdo entonces siempre consideren la instalación hacer lo mejor posible una instalación si es posible que puedan conseguir un flujómetro se recomienda que tengan un flujómetro para que ustedes mismos puedan revisar los flujos de agua que están teniendo en su oficina lo voy a poner en la parte frontal a la hora para que veamos la secuencia de operación y de inicio aquí en nuestra tarjeta en nuestra tarjeta inferior vemos que tenemos un conector el cual trae un arnés este conector lo que nos permite es poder seleccionar si deseamos manejarla en 110 o en 220 cualquiera de las dos opciones no hay que hacer ninguna otra modificación más que remover este arnés está un poquito apretado aquí ahí está aquí tenemos nuestro arnés tenemos preparación para 220 que es como viene de fábrica y preparación para 110 entonces yo aquí voy a hacer una instalación en 220 voy a dejar el que estaba de fábrica simplemente aquí tenemos lo que es la cubierta del ventilador que viene de fábrica vemos que aquí nos indica que es para una caldera de 350 mil BTUs al igual que en la calcomanía en la parte inferior nos indica que es para 350 mil BTUs en gas natural y las presiones de gas necesarias ahora ya tenemos nuestra línea de agua nuestra línea de gas nuestra línea eléctrica nuestra tierra bondi ya tenemos preparado aquí para la conexión eléctrica a lo que hayamos seleccionado y ahora va a ser momento de iniciar la secuencia de operación tenemos nuestra pantalla nuestra pantalla es una pantalla digital recuerden esta pantalla digital lo voy a levantar un poco aquí esta pantalla digital nos permite poder seleccionar la temperatura ya sea en modo piscina en modo spa en modo spa llega hasta los 40 grados centígrados en modo piscina llega hasta los 38 grados centígrados y podemos adicionar ver si presenta alguna dificultad te va a indicar la dificultad que estás teniendo al momento de iniciar tu equipo recuerden no tener nada en la superficie de nuestra caldera cuando vayamos a iniciar esto porque se va a sobrecalentar y nos puede generar alguna alguna dificultad alguna falla alguna cosa entonces para evitar cualquier situación protéjanse vamos a iniciar la bomba van a escuchar el ruido del motor vamos a subir lo que son las pastillas eléctricas ahí podemos ver la pantalla de nuestra caldera de gas la cual ya se inició el led de color amarillo el cual nos indica que está en modo stand-by entonces ya inicia lo que es la pantalla en automático aparece como low vamos a dejar que inicie solo nuestro equipo ok aquí podemos ver la válvula de gas la tengo encerrado ahorita porque acabamos de arrancar de fábrica viene en apagado y simplemente lo movemos encendido y ya va a operar nuestra válvula de gas entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar la posición de encendido vamos a ver la cambiamos a piscina subimos la temperatura vemos que inicia la secuencia de operación la secuencia de operaciones manda una señal eléctrica hacia los sensores para que se autodiagnostique enciende lo que es el ventilador aquí vemos que ya enciende el ventilador esto para poder tener una entrada de aire en caso de que haya cualquier situación una entrada de gas hacia la cámara de combustión y va a hacer esta secuencia de operación aquí podemos ver nuestro manómetro que todavía no enciende todavía no abre la válvula de gas ahí detecta un error un error de flujo porque al señorito se le olvidó abrir la válvula de agua de entradas en la caldera ahí está ya tenemos agua en nuestra caldera cerramos nuestro bypass entra suficiente flujo de agua de esa manera ahorita reinicia nuestra secuencia de operación en automáticamente recuerden que una vez que inicia la secuencia de operación lo repite por tres veces esto para procurar ver que no sea una falla fuera del equipo o lo pueden iniciar o lo pueden iniciar manualmente aquí cambiamos a modo off y lo que hacemos básicamente es cambiarlo a modo pool vamos a ver entonces como pueden ver el mismo equipo se protege para cualquier situación de que ustedes tengan si tienen un bajo flujo y F si les falta flujo de agua L o como pudimos ver recuerden si ustedes instalan la caldera en alto es necesario ajustar tanto el switch de presión de agua o si instalan la caldera o el calentador de gas abajo al nivel de la piscina cambiar por un switch de flujo ahorita se los voy a mostrar ahí por ejemplo ya inició nuestro equipo ya está calentando vamos a ver voy a cerrar un poquito el desnatador porque con las lluvias del huracán que acaba de haber aquí en Monterrey le falta un poco de agua a la piscina déjeme cerrar aquí un poquito el desnatador perfecto muy bien ahora lo que les quiero mostrar es mientras inicia nuestra caldera en caso necesario de que la instalación ya sea arriba del nivel del piso o por debajo del nivel del piso podemos instalar lo que es un switch de flujo como este que básicamente en la parte interior trae un contacto y este va en lo que es la tubería de agua aquí vemos nuestra tubería y podemos conectarlo en la línea tanto la línea de entrada o la línea de salida cualquiera de las dos opciones y de esa manera podemos detectar flujos sin necesidad del switch de presión que te incluye el equipo de calentamiento esto se vende como un accesorio adicional y de esa manera podemos asegurarnos de que tengas un flujo e inicie y tengan los parámetros bien por otro lado los voy a llevar ahorita ya está arrancando de nuevo vamos a a ver si gustan aquí tenemos la secuencia de operación inicia lo que es el ventilador manda una señal hacia los sensores para detectar que todos los parámetros estén correctos tenemos aquí sensores de vacío estos sensores lo que hacen es detectar que esté operando nuestro ventilador ahí podemos ver ya arrancó nuestra caldera ya está funcionando de hecho la descansaba la cubierta ahorita la modifico y aquí tenemos nuestro switch de presión este switch de presión lo que hace es poder ajustarse podemos ver tenemos en la parte interior tenemos aquí en la parte interior una rosca esta rosca lo que nos permite es poder ajustar el switch de presión está ahorita un poquito duro y eso hace que encienda o corte porque levanta aquí un switch detectando el flujo de agua ok entonces cuando lo instalemos sobre una azotea recuerden que es necesario poderlo ajustar lo que es el switch de flujo y de esa manera queda completamente instalada nuestra caldera y operando aquí tenemos una restricción de aire por eso está protegiendo aquí el equipo déjenme hago el cambio rápido porque la cubierta la pusimos en otro sentido y cualquier duda o comentario por favor pueden escribirlo aquí aquí ya lo que sigue básicamente es instalar las cubiertas como pueden ver con restricciones de flujo se protege el mismo equipo cualquier duda o comentario por favor escríbanla también tienen nuestros correos en nuestros correos pueden resolver cualquier otra duda o comentario que tengan vamos a ver ahí va a iniciar nuestro equipo recuerden siempre instalar lo que es la tierra bonding es muy importante lo que es la tierra bonding en todos los equipos la tierra bonding nos protege de cualquier descarga eléctrica se vaya directamente a lo que es la tierra del equipo ahí ya tenemos nuestro equipo iniciando vemos que ya baja la presión de gas y empieza a operar correctamente el equipo muy bien cualquier duda por favor háganla saber estamos listos para responder cualquier pregunta gracias vamos a ver preguntas vamos a ver aquí no se ve el video no se ve nada así que es alguna conexión que estaba teniendo Carlos Alberto todos los arnés de sensores son diferentes y se pueden identificar por color se pueden identificar por color y sobre todo por conexión porque la misma conexión en donde va los arnés son diferentes de cada uno déjame hacer con la cámara para que la puedan ver aquí podemos ver que los arnés son diferentes de diferentes cantidades y adicional podemos ver que son de diferentes colores la mayor parte de ellos en la parte superior tenemos la tarjeta de bajo voltaje la cual la tarjeta de bajo voltaje nos permite poder operar el equipo con el transformador que viene de este lado entonces que es básicamente para sensores display y ese tipo de situaciones que estamos manejando ok ahora me muevo un poquito la cámara vamos a ver otra pregunta creo que es todas las preguntas que tienen no sé si tienen alguna duda algún comentario que quieran hacer con todo gusto estamos para apoyarles donde se coloca el cable del switch ok muy bien el switch del cable va en lugar vemos que el switch de flujo tenemos aquí nuestro switch de flujo y este iría se cortaría sacaríamos dos cables y este iría en lugar del switch de presión si entonces aquí ya vemos que la caldera ya inició sola vamos a ver tenemos nuestra presión de gas a dos pulgadas de columna de agua que quiere decir que ya bajó de siete a dos porque está operando la caldera perfectamente como les comentaba básicamente es suplantar los cables del switch de presión que son estos dos cables conectarlos a remover la terminal esta y conectarlos a estos dos cables para poder tener nuestro switch de flujo en el caso del switch de flujo recuerden que tienen unas flechas en la parte superior hacia donde debe de ir el flujo de nuestro equipo ok entonces de esa manera es como tenemos la preparación para nuestro switch de flujo dice en el catálogo existe una orientación para realizar las pruebas eléctricas de los sensores no viene un diagrama si te incluye un diagrama déjame se los muestro ese diagrama lo que te permite es ver en todos los manuales de instalación te incluye un diagrama déjame cambiar la cámara vamos a ver para mostrarles precisamente el diagrama ok en nuestro nuestro menú en catálogo de instalación en el folleto de instalación viene tanto el despiece de las refacciones cómo viene los fallas que te arroja la pantalla también te incluye la flama cómo debes de tener la flama la altura de la flama los colores debe estar en color azul la flama que estés teniendo pero también te incluye un diagrama como este que vemos aquí y este diagrama aquí tú puedes ver la secuencia de cada uno de los sensores que tienes instalados la tarjeta madre PCB es la misma para todos los modelos si es la misma para todos los modelos ok muy bien muchas gracias Armando saludos este gracias por asistir gracias por tu tiempo cualquier duda cualquier comentario por favor háganoslo saber estamos para apoyarles les recuerdo está Roberto Zablón para América Latina exportaciones y Sudamérica es gerente de ventas está Rafael Rafael Lacosta él está encargado para lo que es el área de Sudamérica como ventas gerente de ventas Manix Lahuac él está encargado de soporte técnico para el Caribe para lo que es Sudamérica Centroamérica y Latinoamérica en general y un servidor Israel Sánchez para lo que es México en soporte técnico y gerente de ventas también una pregunta que nos hacen llegar oye al hacer esa modificación vamos a ver qué dice no se pierde garantía no no se pierde la garantía al hacer la modificación que hicimos ¿por qué? porque ustedes están abriendo el equipo con la idea de estos webinars es que ustedes aprendan a hacer esto y esto no evita que tengas una pérdida de garantía por ello muchas gracias buen día excelente día y estamos para apoyarles estamos para servirles y aquí andamos a la orden gracias gracias por su tiempo gracias